¡Pencho y Aida FM! ¡Vamos a la entrevista! ¡Pencho y Aida! La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, ya escucharon, es Leonor Selva, directora ejecutiva, por supuesto, de ANEP. Asociación Nacional de la Empresa Privada, antenoche, al filo de las diez, nos enteramos de la designación de Leonor Selva como directora ejecutiva de ANEP. Bueno, mucho ruido ha habido desde antenoche hasta hoy sobre eso. Ayer lo hablábamos aquí también en el programa. Y bueno, dijimos, bueno, hablemos con Leonor. Ya habíamos hablado contigo, Leonor, antes, cuando buscabas una diputación. No tuvimos el gusto, no hemos tenido el gusto quizás de coincidir en el estudio, pero gracias. Y bueno, gracias por estar aquí, Leonor. Bienvenida, buenos días. No, gracias a ustedes, como siempre, por la invitación y la oportunidad de que nos escuche la audiencia. Bueno, gracias. También nos acompaña Javier Simán, Pencho. El presidente de la ANEP. No, pues sí que el presidente viene a hacer la presentación formal. O sea, él viene a hacer la presentación. Es más, le va a hacer la entrevista que le hizo en la ANEP, se la va a hacer aquí hoy. La entrevista cuando estaba considerando el cargo. La entrevista de trabajo. La va a hacer hoy en vivo. Javier, buenos días, Javier Simán. Tengo la ganas de pasar por este calvario. Gracias, Pencho. Buenos días, Aida. Muchas gracias por tenernos en su programa. Gracias, bienvenido. Sí, yo creo que, bueno, aparte de las tendencias que se han dado en este par de días sobre esta designación, creo que tiene una relevancia importante este cargo. Primero, creo que había estado, digamos, el cargo en pausa, digamos, y segundo porque, pues, no es un secreto, Javier y Leonor, el rol que ha jugado la ANEP en estos últimos meses, digamos. Sí sabemos, digamos, bueno, hemos hablado ya varias veces, han pasado varios presidentes y directores ejecutivos aquí por este espacio durante los últimos 18 años, pero el rol, la dimensión, digamos, creo que a veces tiene dimensiones que vale la pena comentar. No es un secreto, es roce que ha habido con el gobierno, por ejemplo, que es una de las partes fundamentales, digamos, del trabajo que se hace en esta gremial de gremiales empresariales. Un entendimiento con las autoridades de turno, pues, porque así fluyen algunas cosas y no es secreto, como decía, es roce que ha habido con la ANEP y con tu persona, Javier. Así que, pues, es interesante este giro de timón que toma, digamos, con la designación de Leonor y eso es lo que queremos conocer un poquito. ¿Cuál es la razón por la cual también toman esta decisión? Y bueno, también escuchar las intenciones que tiene Leonor. Así que, Javier, te doy la palabra a ti para que nos hagas la introducción de esto y que sí es difícil por el roce, digamos. Javier, bienvenido. Péntl, mira, si tú ves la historia de ANEP, esta no es primera vez que un gobierno tiene roce con ANEP. Acordate que ANEP tiene 55 años y todo ese tiempo ANEP, todos creen que nos debemos enfocar solo en la parte económica. Eso es lo que sabemos hacer. Algunos bromeando nos decían que ustedes son los doctores de la economía. Claro, el sector privado dinamiza la economía, genera empleos. Pero para que esto suceda, necesitas tener gobernabilidad, necesitas tener respeto a la ley, necesitas tener esas condiciones que le permiten a los salvadoreños montar negocios, emprender nuevos proyectos. Entonces, ANEP tiene un rol histórico de venir exigiendo gobernabilidad. Y en ese tema es que los actores políticos se ponen un poco quisquillosos con nosotros, ¿verdad? Pero esto no es nuevo, Pencho. Todo el que se siente en esta CIA sabe que tiene una responsabilidad muy grande y que también es un puesto solitario e ingrato porque es difícil quedar bien con todos. Tú tienes agremiados que te exigen, hey, defendeme, sé más duro. Y tienes otros que te dicen, hey, bajale, bajale, porque yo dependo de contratos de gobierno. Bueno, es una posición difícil, pero ANEP defiende principios. ANEP procura gobernabilidad para que pueda irnos bien a todos en el área económica. Y eso, como te decía, genera ciertos roces con los actores políticos de turno. Yo te entiendo, Javier, perdón, Javier. Perdón, perdón, pero yo entiendo eso porque, bueno, siempre ha habido, pues sí, a veces concuerdan y a veces muchas diferencias con los gobiernos anteriores y ese es parte del rol y además todo lo interno que hemos hablado otras veces. O sea, lo que pasa es que el trabajo visible a veces es en esa relación con el gobierno o cuando tiene que haber un poco de política por medio, pero entiendo. Pero yo no había visto, y sobre todo lo personal, Javier, ya lo hablamos la vez pasada que creo que estabas en Washington, no me acuerdo, la vez que hablamos hace unos meses, pues sí, ese ataque personal también. Las redes sociales también es un tema que siento yo que le da volumen y maximiza algunos temas, pero más allá de esto, creo que fuerte, ¿no? O sea, no digo que no hayan habido si pisapes, si desacuerdos, acuerdos, diálogos, o mesas que se acaban o que se levantan en algunas de las partes, pero no había visto un roce tan grande, creo yo. Esto hace más difícil el trabajo. Pero mira, Pencho, tú mira para atrás. ¿Te acordás el gobierno del presidente Funes con nuestro presidente Jorge Dabú? Tal vez si tenés un poco más de memoria como era la situación del presidente Duarte y con el entonces Víctor Steiner, o sea, que estas situaciones se dan precisamente por el trabajo que tenemos que hacer. No debemos permitir que esos temas nos desvíen de nuestro propósito, y nosotros, como hemos dicho en toda entrevista, nosotros no somos enemigos de nadie, no estamos compitiendo con ningún actor político. Estamos dialogando con ellos porque necesitamos generar esas condiciones para que le vaya bien a todo. Claro. Claro, las redes sociales, los ejércitos de troles, la nueva modalidad de algunos funcionarios de gobierno de ser muy críticos públicamente en las redes, eso ha cambiado totalmente, entonces eso sobredimensiona cualquier roce que pueda haber. Pero el rol nuestro es proponer. Y nosotros toda la vida hemos proponido políticas públicas, y solo te termino este tema. El reto de ANEP es que así como somos los empresarios de visionarios, audaces, innovadores en nuestras empresas, también lo seamos en las gremiales, ¿verdad? Porque usualmente en las gremiales llegamos las directivas de turno, pero no cambiamos mucho porque nosotros desde que llegamos a ANEP dijimos, no, ANEP tiene que cambiar, ANEP tiene que renovarse, ANEP tiene que fortalecerse. Ese es el trabajo que hemos venido haciendo, y culmina con entregarle esa organización a un nuevo director ejecutivo que orgullosamente te presentamos a Leonor Selva, que tú ya conoces. Y que ya tiene la cámara encendida también, Leonor, que gusto verte. Gracias. Te escuché en alguna entrevista ayer, y hacías mucho énfasis en que sos una persona que tenés experiencia en el diálogo. Ya lo decía Javier ahorita, el presidente de la ANEP, el diálogo, o sea, ese es el reto. O sea, porque bueno, lo que le acabo de decir a Javier, del roce, de la situación actual de la ANEP en relaciones, por ejemplo, con el gobierno, incluso adentro, con otros empresarios, es un reto que tenés, Leonor, dialogar. Ese es tu, digamos, tu bandera, el diálogo ahorita, y de nuevo bienvenida formalmente al programa, y felicidades por el cargo, Leonor. El micrófono. El micrófono, Leonor. El micrófono, Leonor. Dios mío. No, muchas gracias. No, no te preocupes. Esa es la bandera ahorita, el diálogo. Es que creo que debería ser la bandera de todos, porque creo que tenemos que partir del país que tenemos después de la pandemia, que todavía estamos pasando en la pandemia, con inmensos retos en el área económica y en el área social, que ningún solo actor, por mucho que concentre poder, va a poder resolverlo solo. Entonces, nos conviene entablar el diálogo para juntar esfuerzos. Pero además, es la oportunidad de oro. Hemos reconfigurado y hemos roto paradigmas antiguos sociales que nos dividían casi de forma irreconciliable. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso para construir consensos, en lugar de creer que este es un juego de el ganador se lleva todo? Sí, pero ahora entiendo que el diálogo debería ser de todos la bandera, pero bueno, digamos que el principal actor con el que tienes que establecer un puente, me imagino que es una misión de la ANEP, es las autoridades, los funcionarios, el presidente. Y el presidente no necesariamente se ve muy abierto a ese diálogo, digamos con el tuit que pone minutos después de conocerse tu designación. O sea que, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que tú quieres hacer para poder desde ahí empezar un diálogo? Y obviamente todas las otras funciones que tiene un director ejecutivo que ya no las vas a decir, pero ¿no te da la mejor bienvenida el presidente de la República, digamos? Fíjate que, a ver, yo creo que si nosotros esperamos, algo que yo he aprendido, porque yo he hecho mediación política y diálogo político, cuando ya habían posturas predeterminadas, cuando yo ya creo que ya sé lo que el otro piensa, sé lo que el otro piensa de mí, es bien difícil que entables diálogos y yo espero que el otro cambie la actitud primero. Yo estoy consciente que nosotros como ANEP vamos a tener que dar señales claras de que esta disposición de ayudar es genuina y que estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde de nuestro lado. Si creo que esa es una parte de la innovación que estamos haciendo, es que estamos, en lugar de siempre estar exigiendo y señalando lo que los otros están haciendo para impedir que las cosas pasen o lo que los otros estamos haciendo mal, realmente creo que mi nombramiento también es es un reconocimiento implícito de la ANEP de, bueno, nos tocaba renovarnos, nos tocaba probar algo nuevo, lo vamos a hacer. Y a mí tampoco me pareció tan... todo el mundo ha dicho, hubo mucho ruido, pero también creo que era la continuación de la misma predisposición que había. Créeme, lo que si algo tengo yo es paciencia, si algo entiendo yo es que no esperaba que me recibieran con los brazos abiertos, eso no necesariamente cambia mi actitud y mi perseverancia de seguir con las puertas abiertas y seguir buscando proactivamente el diálogo hasta que haya recepción, porque va a haber, en algún momento se va a entender que un solo actor no va a resolver los problemas económicos del país y que es mejor que nos entendamos solos y que la ANEP puede ser un facilitador de acuerdos, porque ahorita el gobierno está buscando entenderse con cada sector o cada empresario individual por separado. Eso al final es un método ineficiente de buscar desarrollo económico. O sea, se lo va a comer la reunionitis, para empezar, se lo va a comer la reunionitis. Cuando nosotros como... Ajá. O sea, perdón, entonces Javier y Leonor por lo que acabas de decir, el rol de la ANEP, entonces ustedes creen que es importante, o sea, que las cosas no van a funcionar, no pueden quedar excluidos. O sea, el gobierno no podría sin tener una buena relación con la ANEP, porque ya lo han dicho, lo que acabas de tú mencionar, Leonor, que el gobierno no funciona, si nosotros estamos bien con los empresarios, nos reunimos con las empresas y estamos trabajando. O sea, la ANEP, como diciendo, no es necesario el rol de la ANEP, pero ustedes creen que sí, el rol de ser pública gremial. Pencho, hay un doble rol. ANEP tiene un rol hacia adentro, hacia las gremiales, hacia el sector privado, hacia nuestros trabajadores, pero también tiene un rol con los actores políticos, de buscar esas condiciones. Te quiero recordar que la ANEP fue la primera en reunirse con la guerrilla, secretamente, para buscar acuerdos de paz. Y en ese momento a la ANEP la criticaron los mismos empresarios, pero al final se logró los acuerdos de paz, se logró poner fin a la guerra. ANEP ha venido haciendo muy cosas buenas, pero mucha gente no se da cuenta. Entonces, el tema es que el actor principal es el gobierno para generar esa gobernabilidad. Y cuando tú te pones a analizar que ANEP, que es una institución privada, toma una decisión interna de contratar a una mujer inteligente, preparada, con experiencia, para que sea su directora ejecutiva, ¿por qué genera tanto, por qué destila tanto odio desde autoridades del gobierno? Esta no es una decisión que requiere la aprobación del gobierno, esta es una decisión que ha tomado el sector privado. Y Leonor ha pasado por un montón de filtros, porque aquí se formó una comisión para escoger director ejecutivo y después tuvo que pasar por la aprobación de todo el pleno de la junta directiva y compitió con otros candidatos que venían de adentro de las gremiales. y pues toda la directiva optó por irse por Leonor, por su experiencia, por su currículum y sobre todo porque trae una visión de afuera de ANEP. Entonces, creemos que esta es una decisión muy importante para nosotros, estamos orgullosos del rol que está jugando Leonor desde la semana pasada, ha estado muy activa y es un tema pues que desafortunadamente el gobierno está mandando una señal equivocada, ¿verdad? Porque lo mismo pasó cuando yo asumí en ANEP, mandamos una carta pidiendo cita con el presidente para poder empezar a trabajar juntos y cuál fue la reacción, una reacción muy parecida. Entonces, yo creo que no le debemos prestar mucha atención a esas actitudes y nosotros seguimos con la muy buena voluntad, Pencho, de buscar esos espacios para llevar nuestras propuestas. Al final, como bien dice Leonor, los problemas de este país son tan grandes, más grandes que el ego de cualquier persona y tenemos que trabajar juntos para sacar el país adelante. Al final... Si es necesario el rol de la ANEP, entonces, o sea, si consideras que es importante que más allá del trabajo que hay que hacer hacia adentro, que eso está claro también, es necesario el rol de la ANEP en un buen entendimiento con las autoridades, no importa cuáles sean. Eso, eso. Yo creo que hay que... ¿Quién es lo que...? Perdón, Leonor, dale. Yo quiero ser muy contundente. El rol de la ANEP es importante porque tú tienes que saber quién está hablando y por quién. Un error que puedes cometer y que ya se ha cometido en el pasado, por ejemplo, cuando se selecciona empresarios individuales en lugar de colectivos que representen a sectores específicos es que estás haciendo políticas públicas a partir de la excepción y no de la regla. Y lo otro es que nosotros como ANEP, más allá de que hay una percepción de que se representa al gran empresariado, el gran empresariado no necesita representación. Ya la tiene porque es por su mismo tamaño en la economía. Nosotros representamos a los micro y pequeños empresarios que no tienen una silla en la mesa. Y también representamos posturas ya consensuadas porque eso también es lo que te quiero decir, aquí hay sectores con intereses encontrados, no es que el empresariado tiene un solo interés unificado en todos los temas. Entonces nosotros somos los primeros facilitadores que hacemos que haya un punto de encuentro, que esos sectores tengan puntos medios y posturas comunes y luego esas las llevamos al gobierno para que nuevamente se procesen. Nosotros le facilitamos el trabajo al gobierno y creo que ese es el valor que la ANEP siempre ha tenido y se va a fortalecer ahora. Javier, ¿ibas a decir algo sobre esto? Yo creo que el honor lo ha dicho mucho mejor de lo que yo te lo iba a decir. Ok, pero mira, me llama la atención algo que dijiste hace un rato, Javier, que a veces te quedas solo, porque hay empresarios que, bueno, algo dijiste ahí que hay empresarios que o tienen temor o dicen, mira, yo tengo relaciones comerciales con el gobierno. O sea, eso es parte también del rol, a veces quedarse solo, Javier, quedarse solo porque, por lo que decía Leonor ahorita, a veces hay visiones distintas de los empresarios, lo que hay que hacer es tratar de entenderlas y unificarlas, pero ¿te has sentido solo a veces? No, no es que te quedes solo, te dije que es a veces solitario, precisamente por lo que te está diciendo Leo, que cada una de las gremiales que se sientan en ANEP tiene intereses diferentes y el presidente solo coordina esas discusiones, ¿me entiendes? No estás en ninguna de los bandos que están discutiendo porque vos puedes tener a los ganaderos que producen leche, pero en la mesa también tenés a la industria lacta que procesa su leche, entonces tenés intereses que no necesariamente coinciden, podés tener a los productores de caña y a los ingenios que procesan la caña, tenés a los comerciantes que quieren libre importación y tenés a los industriales que quieren proteger la producción nacional, el presidente está presidiendo, está coordinando esas discusiones y no está en ningún bando, entonces en ese sentido es que te decía que a veces la posición puede ser solitaria o puede ser ingrata porque estás coordinando conflictos de intereses, Leonor lo mencionó muy bien, el rol de la NEP es encontrar esos espacios en común en todos los sectores de la economía representados en las gremiales para presentarle al gobierno propuestas que ya van consensuadas con el sector privado. ¿Por qué será, perdón Javier, ¿por qué será que la gente siempre asocia NEP con la política? Porque el rol de la NEP es ir a donde los actores políticos a tratarlos de convencer de las reglas que necesitamos para poder prosperar en la cancha económica, ¿verdad? Entonces por eso lo ven como un rol político, pero es un rol político de políticas públicas, de proponer soluciones, no es un rol de política partidaria, no estamos empujando a ningún candidato, no estamos compitiendo con ninguno de esos actores políticos. Pero en la percepción lo que dice Aida queda, fíjate, en la percepción, pues si la gente, yo ya voy a ir a leer todos los mensajes en Facebook, estamos en vivo, por cierto. Siempre a los miembros de ANEP los asocian a algún partido político. ¡Arena! Además, el honor fue candidata. déjame aclararte un poquito la historia. No, yo lo que te quiero perdón, Javier, lo que quiero decir es que la percepción, o sea, no te estoy diciendo la percepción de la gente es que están asociados a política partidaria y que, ¿me entiendes? O sea, no. Y eso no es nuevo tampoco, ya se ha dado hace años. Yo creo, yo creo. porque nosotros no defendemos partidos, defendemos principios, defendemos la libertad de expresión, defendemos la libertad empresarial, la libre iniciativa. Entonces, vamos a coincidir con los partidos que promuevan esos principios. Y cuando tú ves desde los acuerdos de paz, habían dos partidos mayoritarios, uno que era anti-empresarial y el otro que supuestamente era pro-libertad empresa. Entonces, era natural que la mayoría de empresarios tenían una preferencia personal por el partido que defendía o supuestamente debía defender esas libertades. Eso ha cambiado. Hoy tenemos más partidos políticos, tenemos más partidos que están promoviendo los mismos principios. Entonces, no puedes decir ahora lo que se decía hace unos años. Bueno, perdón, Leonor, solo con decirte con tu, ahora, tu nuevo puesto, dicen que por el hecho de no haber quedado como en un partido político, como una candidata, que eras candidata y luego ya en este puesto, es que ahí se puede ver a qué partido pertenecía o de qué lado estaba, etcétera. ¿Cómo defendes todo eso? ¿Qué decís acerca de eso? Mira, quiero tocar dos temas. A mí no me interesa tapar el sol con un dedo y probablemente, y de hecho, muy probablemente si vos revisás mis redes en algún momento vas a hallar una posición un tanto crítica porque las exigencias sociales han ido cambiando. Sí, la NEP tenía más afinidad a un partido político que a otro y probablemente, incluso, algunas de esas líneas no debieron ser tan borrosas como lo fueron en el pasado. sin embargo, precisamente, la NEP ha venido entendiendo que poco a poco tiene que transicionar y marcar una línea más clara porque es la exigencia que ha ido evolucionando desde la sociedad. También seamos claros, antes a la gente no le importaba tanto porque todos estábamos súper polarizados, todos nos identificábamos claramente con una bandera. Ahora, hay más opciones políticas lo cual es sumamente positivo para la sociedad, lo cual implica que desde dentro de la NEP también hay una exigencia porque creo yo que incluso los empresarios hoy ya no se sienten automáticamente identificados con una opción nada más. También ha habido más encuentros y la gente se ha abierto más políticamente. Nosotros, ahora, nos toca ser muy explícitos en nuestra independencia de la política partidaria electoral y hacer la distinción entre nuestro rol político en el sentido de representar intereses de la iniciativa privada pero no intereses de un partido político con fines electorales. Creo que estamos más que dispuestos y queremos ser muy claros antes en que hoy queremos marcar esta línea muy claramente. Javier, ¿y midieron en eso? Perdón, parte de la evolución, claro, pero Javier, a la hora de hacer estas entrevistas midieron esa parte también de lo que venía, Leonor, bueno, de ese intento de llegar también a la asamblea, lo midieron también eso. Claro que sí, Pencho, y tú tienes que tener claro que la institución es una cosa, pero las personas son ciudadanos, Leo es un ciudadano que tiene derecho a tener su propia preferencia política, su propia inclinación partidaria, esa es la decisión personal de ella, otra cosa es la postura institucional de Anel, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos defendido principios, de hecho, nosotros, para darte un ejemplo, para nosotros era importante una asamblea donde estuviera balanceado el poder, donde no estuviera concentrado, y nosotros promovimos eso, nosotros no hemos promovido votar por este o por el otro, hemos promovido, miren, es bueno tener una asamblea balanceada, el pueblo decidió diferente, nosotros respetamos, la elección es legítima, hoy tienes una concentración de poder que si se utiliza bien, puede construir, pero si se utiliza mal, puede destruir, entonces, tenés que diferenciar primero que estamos defendiendo principios, no partidos, y segundo, que cada empresario, y en este caso, Leonor, como directora ejecutiva, ella tiene sus propias opiniones en otros temas, ella puede tener su propia preferencia partidaria, y como ciudadana, como persona, tiene todo el derecho, ¿verdad? Y al contrario, yo sí quisiera aclarar, por ejemplo, una decisión que yo tomé antes de entrar a la NEP, fue la de desafiliarme al partido en nuestro tiempo, precisamente para que no quedara esa ambigüedad a lo largo del tiempo, y en mi caso personal, a mí me parece también chistoso que se quiera crear la narrativa de que era obvio que la NEP iba a tener afinidad conmigo, cuando en realidad a mí me parece sumamente disruptivo, porque creo que también evidente que tradicionalmente la NEP en algunos temas es mucho más conservador que por ejemplo mis posturas, y de hecho me parece muy audaz de parte de la NEP que esté buscando estos encuentros, porque se discutieron en varias de mis entrevistas, porque tuve varias, tuve que hablar con todos los agremiados tenían derecho a validar o a cuestionar mi candidatura, y en muchos se discutió abiertamente que hay temas en los que diferimos sustantivamente, me ha gustado mucho Lo vas a sacar de quicio a veces el presidente, entonces esa es la palabra del día, quicio. Y Leonor, entonces el hecho de que has aceptado ese puesto en ningún momento fue requisito de parte de la NEP que no fueras afiliada a dicho partido, sino que eso es pues propio, voluntad. Porque yo eso te iba a decir, esa es una decisión voluntaria de Leo, nosotros en ningún momento le hemos exigido que se desligue de nada, a mí no me interesa si a Leo le gusta la Alianza o el Águila, si le gusta un partido o otro, si le gusta el Real Madrid o si le gusta el Barcelona, nosotros le hemos contratado por su capacidad, por su experiencia. ¿Tino? Sí, no era exigencia de la NEP, pero me parecía que era claridad para la población. Leonor, bueno, decíamos, el presidente no te dio la mejor de las bienvenidas, pero al menos, digo, no te desconocieron como interlocutora, porque a Javier sí, le digo, ¿eso es un paso adelante o no? Mire, no fue la mejor, pero tampoco fue la peor, honestamente. No, a ver, creo que de alguna forma era una respuesta que que hasta cierto punto era predecible. Yo no he entrado creyendo que esto no es un reto, esto presenta enormes retos personales y profesionales e institucionales, pero yo me metí sabiendo que este era el punto de partida y creo que hay condiciones y oportunidades para abrir ese diálogo y de nuevo está la disposición de probar que podemos ser actores que le ayuden al gobierno a lograr las metas de desarrollo que se ha planteado. Además, se lo repito a todo el mundo, si yo no me radicalicé en medio de una campaña cuando todo el mundo, todos los asesores, todos los financiistas decían que para agarrar notoriedad yo tenía que buscar pleito con el ejecutivo y si yo nunca me quise radicalizar y si yo nunca quise criticar por criticar, en ese contexto no lo voy a hacer ahora que es un rol totalmente diferente. Hablando de Rones. Imagino que uno de tus retos es llegar a cambiar la idea entonces de la gente de que está que ANEP está situado en cierto lado con ciertos ideales, eso querés llegar a cambiar también tú, ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que tenemos que dejar claro que el ANEP siempre ha estado en la cancha de la sociedad civil representando la iniciativa privada y principios y políticas y decisiones que vayan encaminados a potenciar que la gente pueda crecer, que la gente pueda vivir de su creatividad, de su talento, de sus habilidades, de los productos que fabrica, eso es todo y sí creo que nosotros podemos dar señales explícitas de que queremos dejar eso claro y que queremos hacer eso y que no tenemos una agenda secundaria partidaria electoral. Hablando de roles, yo quisiera entender así brevemente quizás Javier nos puede decir cuál es el rol de un director ejecutivo de la ANEP. Había estado vacante y no sé por qué razón y tú me corregís por favor Javier porque entiendo que no había un director ejecutivo desde hace ya algunos años, bueno, el último director ejecutivo fue Arnoldo Jiménez que empate es cáncer y no se había sustituido la vacante digamos Javier. Eso en primera instancia no se había sustituido ¿verdad? O sí. No, es correcto Pecho, desde que falleció Arnoldo no se sustituyó, no hemos tenido director ejecutivo en los últimos tres. Ese error primero, ok, eso lo quería corroborarlo porque bueno, no había, pero entonces ¿qué ha pasado este tiempo y cuál es la dimensión que tiene entonces el error? pero bueno, ya estuvo Arnoldo Jiménez, ahí veíamos Luis Mario Rodríguez fue director ejecutivo también de la ANEP, el fiscal, ahora fiscal Velara fue director ejecutivo también en algún momento de la de la asociación de la empresa privada, un rol digamos muy relevante pues, pero ¿por qué estuvo vacante y cuál es digamos la misión? Ya entrando en detalle la misión que tienen los roles, nos puedes describir así rapidito cuáles son las funciones del director ejecutivo pero ¿por qué vacante todo este tiempo? Mira, los presidentes presidimos la junta directiva, damos dirección, damos directrices, es el director ejecutivo el que ejecuta, él es el responsable de la operatividad, como no hemos tenido director ejecutivo, básicamente el presidente le tocaba jugar el rol de directriz y de ejecutor, ¿verdad? entonces con la llegada de Leonor nos permite a nosotros enfocarnos en dar dirección, en estrategia y a ella pues en ejecutar y coordinar todo el equipo que trabaja en la lucha. Pero así digamos la función es hacer un, por lo menos las cinco cosas, ya hemos hablado de decir la misión que tiene Leonor, pero bueno, incluso en temas administrativos ¿tiene que ver o no? Mira, primero, administrativos de comunicación, aquí hay un departamento de análisis económico que es el corazón pues de lo que hacemos en ANEP, hay un departamento de análisis legal y legislativo que es el que revisa las propuestas de ley y también tenemos que generar nuestros propios ingresos, hay un departamento de generación de negocios, hay un departamento de capacitación porque damos capacitación especialmente a los pequeños y a los emprendedores y sobre todo la formulación de políticas y propuestas, eso creo que es uno de los roles principales, pero el rol más importante, espérame, no quiero dejar de decir esto porque el rol más importante que tiene que asumir Leonor como directora ejecutiva es como el director de una orquesta, hay 55 gremiales, cada una tiene su propia directiva, su propio director ejecutivo y Leo tiene que coordinar el esfuerzo con todas esas gremiales que tienen intereses y problemas diferentes, hay que traerlos a la mesa que compartimos en ANEP y darle solución, entonces Leo tiene una gran responsabilidad y no tenemos la más mínima duda que ella tiene la capacidad para enfrentar en esos retos. Ok, bueno, no, eso era, eso era, o sea, tenía doble plaza entonces, pero a honore, o no. Pero ninguna me da sueldo, fíjate. Pues sí, ejercía los dos cargos, por eso, eso quiero decir, como a veces dices que hay dos, pero no, pero aquí de veras asumíamos los dos cargos y acordate, acordate que el trabajo gremial es de servicio, nadie en ninguna gremial cobra por dedicar tiempo a tratar de resolver los problemas de su sector. Pero la dirección ejecutiva si es un cargo, pues es un trabajo y tiene su salario y todo, pues sí. Claro, el personal ejecutivo, el personal gerencial, sí, sí, sí son trabajadores de agregos. Eso era, tenemos que hacer una pausa comercial, no sé si tenían algo ahí, Chindo, antes de ir al... Entonces, Javier, te vamos a ver menos como vocero, teniendo en cuenta que el honor va a adoptar ese rol. Pues siempre la presidencia tiene alguna participación, pero ya me permite irme de vacaciones más seguido, dejándole a Leo la responsabilidad. Algo que se le quedó que te dijeron que tenías que hacer también como directora ejecutiva, Leonor, que no dijo Javier. Fíjate que, yo creo que para empezar hay que salir de ese esquema, así como las organizaciones se están renovando, de que hay un manual de cinco funciones, que obvio, hay funciones administrativas, financieras, de comunicación, de representación en instancias, pero más que eso es cómo mi perfil encaja en la ANEP para fortalecer la ANEP. Y creo que ahí entra el tema de, bueno, para empezar, adentro de las discusiones creo que represento una voz diferente, diferente porque vengo de un estado socioeconómico diferente, diferente porque mi formación es de política pública, a mí, por ejemplo, ayer alguien me decía, bueno, pero no tenés tanto bagaje de empresaria, y yo, pues estoy entrando a una institución donde hay solo empresarios, ellos me van a decir de cómo ser hombre de negocios o mujer de negocios, ellos van a decir cómo hacer empresas, yo lo que les puedo ayudar es a traducir eso a políticas públicas que ellos luego pueden proponer. Mis fortalezas, de nuevo, yo tengo formación formal e informal en generación de diálogo y ayudar a que la gente hacia adentro y hacia afuera se comunique mejor con distintas audiencias. Ese tipo de roles creo yo que es lo que se espera de mí. ¿Y qué ambiente respiraste al llegar ahí, el hecho de ser una mujer también? Mira, la verdad, divinos, o sea, mucha emoción te voy a decir desde las mujeres que ya están en la NEP, tanto en términos del staff como de las personas técnicas que apoyan a cada una de las gremiales, hay muchas mujeres y las líderes gremialistas y empresarias que están ahí súper emocionadas, súper orgullosas y creo que muy contentas de ver que vamos abriendo más espacios y de los demás gremialistas, de los hombres también mucho entusiasmo de sentir ese aire de cambio, creo yo, que están bastante como energizados ahorita. Ok. De nueva. Honor. Sí, exacto. Primera directora ejecutiva creo yo de la NEP. Primera mujer directora ejecutiva. Yo la veo empoderada, por eso Javier, te decía en broma, que no te vaya a sacar de quicio, pero eso es en broma porque es la palabra del día, decirle Chino, ¿cuál es la palabra? Yo creo que esa no es la palabra adecuada porque a mí no me está perdiendo. No, Chino, ¿cuál es quicio? ¿Cuál es la definición de quicio? Nos da paz y tranquilidad tener a alguien tan capaz y Leo también. Pues está bueno. En algunas discusiones nos ayuda a aterrizar en las discusiones y eventualmente nos va a terminar regañando, pero todo eso es parte del rol que estamos dispuestos nosotros a aceptar. Con la saquen de quicio, Leonor. Quería usar la palabra del día, que es quicio, quicio, que en realidad es la esquina de la puerta, es la esquina de la puerta. Si no me sacan de quicio todos esos insultos en las redes sociales, vos crees que Leonor me va a sacar. A propósito, Javier, yo sé que vos tenés buen humor, pero ¿cómo reaccionás cuando te llaman Lord Voldemort, por ejemplo? Mira, para mí es un orgullo que no se olviden de mí, de estar en su mente todo el día. Mira, yo no me ofendo por nada. Yo creo que el que te insulta es porque tiene un problema. no es mi problema. Y lo que alguien me dice a mí en las redes, ese no soy yo. El que me conoce sabe quién soy yo. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando positivamente en nuestra misión, que es ayudar a los emprendedores, a los empresarios. Queremos que el emprendedor se convierta en empresario, que pueda convertir su negocio en una empresa. Y queremos que el empresario, su empresa, la haga crecer y que genere más empleo. Eso es lo que nos hace felices. Bueno, igual nosotros, mira, yo solo quería contar que con respecto a lo de sacar de quicio, lo hemos hablado en los comités, ¿verdad? Porque obviamente si era un tema que estaba ahí, yo decía, mejor pongámoslo sobre la mesa. O sea, aquí hay un cambio generacional, hay un cambio de género. Entonces, lo hemos hablado muy abiertamente de que parte de la evolución de la ANEP y de esta transformación que ellos mismos quieren y esta innovación que ellos mismos han buscado. Tiene momentos incómodos, tiene momentos en los que nos vamos a perder hasta en el idioma, ¿verdad? Pero yo lo que he encontrado es un montón de empresarios que tenían ganas de dar este salto de innovación, que lo dan en sus empresas y decían, entonces, ¿por qué la gremial no representa esa innovación que siempre nosotros lo tenemos en el ADN? Así que todos estamos felices y entusiasmados, creo yo, de irnos incomodando para ir saliendo de la zona de confort y ser una opción más sólida. Ojalá podamos estar menos polarizados también porque estoy leyendo, ahorita me metí a leer algunos mensajes, sobre todo en el Facebook, fíjate, porque el WhatsApp la gente un poco más respetuosa, ahí ya sabíamos que nos iba a llover a nosotros, la gente también nos critican porque los invitamos, ponen apodos, alguien está... Si me he conseguido una figurita de Lord Voldemort, te lo voy a agradecer. Cuando yo estaba en la A, mira, cuando yo estaba en la A, me agarró por decirme Minion, así que aquí lo tengo, mira. Así que, espero que, por favor, me consigas una figurita del nuevo apodo. Va de chino, tenés tarea chino, pero la vas a... Mira, no, pero lo que te quiero... ¿Cuál es la película, por lo menos chino? Pero lo que te quiero decir es que no hay... Pues sí, estamos con una situación de intolerancia, muchos ataques. Aquí, oí lo que me pone Omar, aquí en el... Pencho, dice, no enojes al Lord, ya no te va a pautar, dice. Y fíjate, bueno, por cierto... Perdón, eso vos lo estás diciendo porque sabes que no pauto contigo, me estás queriendo presionar para... Es cierto. No, pero también vale la pena aclarar porque no pautan con nosotros, pero eso no es problema, o sea, hay otras opciones, pero solo para aclarar que no pautan desde hace años. Bueno, no sé qué tan relacionado estás con los negocios de tu familia, pero no, tampoco es crítica, porque bueno, así es el mercado, pero solo para aclarar que no es que ya no me va a pautar, es que no me pautan, así que no hay problema con eso. Pero aprovechamos, Ochi me dijo que dijera esto, la directora comercial, avisale que no nos pautan, decir, y eso que van a hacer... ¿Eh? Ahí está la imagen, mira. Pero dame la figurita. Ahora te la mandamos. Vamos a la pausa, ya regresamos. Solo tenemos el cierre con algunas opiniones y algunas preguntas que nos quedan. Leonor Selva, la nueva directora ejecutiva de la ANEP y su presidente Javier Simán hoy en la plática de esta mañana. Ya volvemos. Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitaros Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Formuline L112 es nuestro aliado para lograr bajar de peso atrapando la grasa de los alimentos antes que sean absorbidas por el organismo reduciendo el aporte de calorías. Encuéntralo en Farmacias de Prestigio en sus dos presentaciones Caja por 40 y 60 tabletas Con Formuline L112 gánale a la báscula y baja de peso. Búsquenos en Facebook como Formuline L112 El Salvador y en Instagram como Formuline L112 SB Recuerda tener una alimentación saludable hacer ejercicio y tomar al menos dos litros de agua al día Vea cuidadosamente las indicaciones del empaque en caso de dudas consulte a su médico farmacéutico Cuando es algo rico bueno y económico sabes que es tribueno como esta promo de software que te trae tu sop de 15 centímetros más nuestras papas guaples recién horneadas y dos deliciosas galletas por solo 4.69 elegí entre italiano BMT jamón Black Forest o pollo y disfrútalo con tus acompañamientos favoritos por solo 4.69 esto está tribueno solo en software innovamos para facilitar el pago de tus clientes fortalece tus ventas y facilita el pago de tus clientes con MiQR Comercio con esta nueva forma de transferencia tus clientes podrán pagar de manera rápida sin contacto y sin efectivo solicita MiQR Comercio afilia tu negocio en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores o llama a nuestro call center 2221-3333 Sistema Fede Crédito queremos darte una mano empieza a ganar con Umaapul son más de 250 mil dólares en premios participa para ser el ganador de una camioneta dos autos y tres motos BMW dinero en efectivo gasolina gratis por un año y miles de premios al instante por cada 20 dólares en combustible recibes un cupón si pagas con tus tarjetas de banco agrícola o presentas cupones digitales desde la aplicación Claro Club recibirás doble cupón aprovecha y comienza a ganar con Puma Full gana con Puma Energy En PAIL estamos comprometidos con la salud y bienestar somos calidad confianza y experiencia llevamos salud a los salvadoreños a través de medicamentos de calidad son más de 25 años trabajando por el bienestar a nivel nacional e internacional búsquenos en redes sociales como PAIL Laboratorios en PAIL somos calidad a mí me gusta a mí me encanta a mí me gusta a mí me encanta el auténtico sabor es chocomel me encanta tu fresa, melón, saldillo, banano una fruta que tú prefieras si quieres reír si quieres gozar con tus amigos disfruta el auténtico sabor es chocomel me encanta chocomel la tradición de nuestra gente que delicia la pasta para chauvin de la marca rico brand búscala en sus tres presentaciones pollo del campo costilla y camarón de venta en supermercados y tiendas de todo el país chauvin rico brand que delicia tú que no te conformas con lo que todo el mundo se conforma que exiges más y llegas más lejos es por ti que existe la cuenta ahorro elite de Bacredomati la única cuenta que te brinda los más altos intereses en tus ahorros como los de mi depósito a plazo sin restringirte tus fondos traslada tus ahorros hoy y gana hasta 3% de interés ahorro elite de Bacredomati uno más de tus éxitos consulta condiciones y abre tu cuenta en línea en www.bacredomati.com la pasta para chauvin de la marca rico brand la fabricamos precociéndola con vapor de aguas y minerales purificada con rayos ultravioleta sin cloro sin grasa y sin aceites para que te quede fresca suelta y su sabor que delicia campero cumple 50 años y trae el nuevo super banquetazo para compartir 50 camperitos alitas papas fritas y los nuevos dedos de queso y aros de cebolla pídelo por nuestra app web campero o al 2273 6000 sabor campero llévate tu auto nuevo en promérica auto fest 2021 consigue una tasa de interés anual del 6.99% 8 años brazo y 90% de financiamiento los mejores beneficios los tienes en banco promérica válido del 15 de abril al 16 de mayo 2021 además de su gran capacidad y potencia de lavado las lavadoras GRS con sistema Turbo Clean quieren hacerte la vida más fácil crece GRS electrodomésticos encuéntranos en distribuidores autorizados regresaron a la despensa de Don Juan los super ahorros tus productos favoritos con ahorros todos los días encuentra super ahorros en todas nuestras tiendas y también en la despensa de Don Juan punto com punto sb la despensa de Don Juan somos parte de tu vida a los pickups que solo se maquillaron abran paso al Isuzu D-Max 2022 que si cambió por dentro y por fuera Isuzu D-Max 2022 realmente nuevo y único cotizalo ya en Sears estamos preparando un día lleno de grandes sorpresas y tú serás nuestro invitado especial estás listo para encontrar moda tecnología accesorios para el hogar con grandes descuentos no lo pienses más y prepárate para disfrutar el mejor día de compras muy pronto Sears es para ti tu opinión cuenta estamos transmitiendo en Facebook Live opina y participa con nuestros invitaros somos Pencho y Aida gracias por seguir con nosotros estamos ya con el último segmento de la plática acostumbrada a nuestra entrevista de la mañana hoy con la nueva directora ejecutiva de la ANEP Leonardo Selva que ha tenido bien también conectarse hoy con nosotros y el presidente de la ANEP también hoy con nosotros Javier Simán de verdad gracias por el tiempo que nos dan y por haber coincidido hoy solo nos quedan un par de cosas aquí hay alguien que me pone aquí en el WhatsApp que quisiera oír la opinión de ambos sobre el cierre de las calles que amanecimos hoy ahí ese si pisape digamos entre bueno los sindicalistas de la alcaldía lo del alcalde de Mason ¿qué opinión sobre eso? no sé ¿quién toma la palabra primero? Javier, Leonor mira Pencho lo importante es saber quién está detrás de Astras ¿verdad? porque pareciera que que es el propio ministro de trabajo el que está empujando esta protesta en las calles por un tema político ni siquiera es un tema sindical o laboral entonces el inconveniente que es que causa la población no solo los que van en vehículo particular sino los que trabajan los que viajan en transporte público que tienen que caminar grandes distancias para llegar a sus puestos de trabajo y el tema la economía estás paralizando la economía del país ¿verdad? por un tema que se debe de resolver por otros medios a través del diálogo ¿verdad? entonces por supuesto nosotros siempre hemos estado ¿crees que es evidente perdón ¿crees que es evidente la participación bueno el tema de los sindicalistas bueno hay gente que decía ahí lo del ministro de trabajo pues bueno había un roce ahí que es público un roce con el alcalde de Mason pero ¿crees que hay alguna? pero pues sí el ministro de trabajo Pencho es quien debe de buscar la solución a esos conflictos no debe de promover el bloqueo el cierre de calles nosotros siempre nos hemos opuesto no a la expresión de la de la libre expresión eso está bien pero lo pueden hacer en las aceras no lo tienen que hacer bloqueando el tráfico porque paralizan nuestro país y le causan un gran problema a la población tú tienes a la policía ahí pero lejos de estar ayudando a agilizar el paso de vehículos y de transporte público pareciera pues que solo está ayudando a mantener la protesta sin que llegue a un conflicto ¿verdad? a una confrontación y eso está bien pero necesitamos ir a trabajar necesitamos que nuestra economía avance si todavía no nos hemos recuperado de la pandemia y si esta va a ser la nueva manera de expresarse va a ser muy difícil la recuperación antes de darle la palabra a Leonor ahora que habla sobre eso de hecho aquí Jorge ponía un mensaje sobre sobre los paros empresariales que hacía la ANEP y le pregunto a Leonor ¿Leonor usted estaría dispuesta a promover un paro? es que bueno eran otros tiempos pues pero sí ya que tú mencionaste también a Duarte hice mi esfuerzo porque estaba bien chiquito yo cuando pasaba eso había paros de empresariales o sea la ANEP paraba todo o sea toda la actividad económica no sé si te recordas en aquellos no sé habrá sido a mediados de los ochentas o ochenta y algo por ahí mira la pregunta es ¿para qué? o sea ¿para qué? y si ya intentaste agotar y solucionar el problema con otros medios que no afecten tanto a la población porque ojo en el tema y lo amarro a este tema en concreto llevamos meses con San Salvador no sólo no sólo que hoy amanece con todas sus principales vías de entrada cerradas vemos estas fotos de gente que de por sí ya tiene ya está pasando suficientes problemas y ahora tiene que ir caminando en una carretera porque no se puede no hay paso vehicular pero aparte yo pasé ayer por buenas comunidades donde ya es una crisis sanitaria la basura que está acumulándose afuera de estas comunidades o sea es entonces la pregunta es ¿por qué? ya sea desde el Ministerio de Trabajo o de la misma alcaldía y aquí estamos en dos sentidos el alcalde saliente que tiene que tiene el problema y el alcalde entrante ¿por qué nadie que ya ha conformado una mesa de negociación o de facilitación para que se entiendan estos sindicatos con la administración municipal? porque quienes estamos pagando el pato como siempre somos la gente que ahorita está yendo a trabajar las empresas que no que está yendo a trabajar caminando las empresas que ahorita no pueden empezar sus labores normalmente porque no tienen los empleados y todos los que nos tenemos que soplar la basura que se está acumulando en toda la capital y eso de los paros no lo escuchas bueno si tú no habías nacido seguramente no, sí y a ver lo hemos visto y también lo hemos visto en Guatemala cuando la o sea la pregunta es ¿por qué estás parando? cuando haya un motivo o sea si llegase a haber un motivo lo suficientemente importante pues así como lo hice en su momento pero digamos que eso ya son elementos de disrupción que creo yo que tienes que hacerlos cuando hayan temas que realmente importan más allá que la gremial a la sociedad entera soy revoltosa pero como última instancia como última instancia esa es la frase de hoy de chino esa es la frase anotala soy revoltosa pero hasta la última instancia queda grabada Javier se justificó en los ochenta no te hagas el cipotón yo estaba de tu misma edad desconozco las razones pero te estás hablando no, no, no a vos sí ya te toca la vacuna a mí todavía no ya casi ya casi Javier no, en serio me llevas como unos dos años creo yo Javier yo creo que sí no, pero fuera de la broma fuera de la broma de eso en esos tiempos se justificaba en los tiempos de Duarte y si nos recordamos yo estaba quizás en bachillerato o no sé si había salido pero sí se justificaba en esos tiempos eran otro contexto quizás ¿verdad Javier? y mira eran otros tiempos eran otras polarizaciones yo creo que el país ha avanzado mucho desde los acuerdos de paz y como bien dice Leonor el diálogo es lo más importante si los problemas se resuelven hablando cuando no se resuelven hablando es que entonces terminan llevándonos a todos a todo el país a una confrontación innecesaria entonces el diálogo es importantísimo y mira es importante debatir ideas Pencho porque nosotros en ANEM no le tenemos miedo a las opiniones diferentes al contrario nos gusta escuchar a los sectores que difieren de nosotros mira aquí nosotros nos reunimos con los sindicatos cualquiera cree que los trabajadores y los empresarios somos enemigos no somos socios necesitamos trabajar juntos y necesitamos entender los problemas de ellos nos reunimos con las universidades nos reunimos con el sector médico con los profesionales si tú no escuchas a la población y a los otros sectores no entender los problemas entonces para nosotros es bien importante el debate la discusión porque de las diferencias de opinión terminar siempre con las mejores soluciones Leonor ya para ir cerrando bueno recién te has sentado en la silla de la dirección ejecutiva pero ¿ya hubo alguna comunicación formal para buscar un entendimiento ya con algunos actores digamos del gobierno o bueno me decías que los de las gremiales ya bueno las gremiales que aglutinan a la NEP ya algunos ya has tenido contactos con algunos decías cuando te daban yo no sé si ha habido una reunión formal ya con los agremiados pero esas dos preguntas una carta o una comunicación formal con alguien del gobierno y una reunión con todas las las gremiales que aglutinan a la NEP ¿ya está hecho eso o no? Empiezo al revés como empecé esta semana hubo presentaciones con las instancias de toma de decisión de la NEP o sea con los comités ejecutivos con los comités de trabajo pero yo quiero empezar a partir de ahorita una ronda con todas las gremiales para conocerlas personalmente y que ellos me conozcan a mí y comunicación yo todavía no he hecho ninguna comunicación formal para hacia el gobierno ¿y a dónde vas a apuntar la primera comunicación? la estrategia no se cuenta ay chino vos sos bueno para sacarle este para darte las gracias por este espacio está cerrando la entrevista Javier por la duda ya se va está igual que el presidente de Real Madrid cuando le empezaron a preguntar de de Sergio Ramos no estoy diciendo que la primera carta que va a enviar Leo es a ustedes para agradecer el espacio ah no y aquí estoy si chino el chino es el que nos lleva hasta que ya se quiere ir bueno la verdad que ya ya hemos terminado el tiempo no tenés no no tenés ahí algún conocido amigo este es un país muy chico todos se conocen en el gobierno obviamente pues conozco gente en distintas instancias de gobierno también por el rubro pero creo que hay que hacer las cosas bien y lo primero que quiero hacer es mi rol es de representación yo no me mando sola entonces quiero entender y quiero que me conozcan todos los aremeados antes de hacer cualquier tipo de de acercamiento vaya no se está yo le estoy tratando de leer el pensamiento Javier ahorita que lo veo pensativo aquí le vamos a mandar la primera carta estoy muy satisfecho de la rapidez con la que Leo está aprendiendo quién es quién en el sector privado quiénes son las gremiales me satisface me satisface mucho escucharla su prudencia le está dando su lugar a las gremiales que forman ANEP estoy muy satisfecho muy contento Pencho gracias no bueno gracias a ustedes por el tiempo saben que bueno quedan muchas cosas pero seguramente seguiremos hablando con Leonor y bueno contigo también Javier pero Leonor que sí también tiene que ser una vocera activa porque bueno esa voz que pretende también construir en esta renovación de la que ella habla creo que también es importante pues decirla y bueno aquí como medio de comunicación nosotros invitamos a toda la gente que tiene un protagonismo en los temas y no solamente económicos sociales políticos sino que bueno no ayer hablamos con el de con el biógrafo de Luis Miguel el mexicano pero bueno miren les agradecemos y como es costumbre Don Lombardo ha hecho una canción hoy Don Lombardo más o menos por dónde va la canción resumen está con la guitarra ahí lo pueden ver se pueden meter a Facebook si quieren para ver la interpretación de Don Lombardo Don Lombardo buenos días buenos morning la canción es Leo Leo la bienvenida a Leonor Leo Leo se llama la canción adelante entonces que suene que suene que suene aquí está Leonor Alanep llegó junto a Javier Simán ellos trabajarán hora del diálogo es todo un reto sin duda lo logrará Leonor Selva Leo, Leo ella es Leonor la primera directora ejecutiva de la ANEP no tapará con el dedo el sol caramba doña Leonor caramba doña Leonor ejércitos de troles peleando van critican y atacan sin parar eso no la va a detener es momento de cambiar es momento de cambiar la cara de ANEP Leo Leo ella es Leonor la primera directora ejecutiva de ANEP no tapará con el dedo el sol caramba caramba doña Leonor caramba doña Leonor que es ventosa hasta la última distancia gracias bueno Pencho caramba no me salvo del caramba doña Leonor como se le nota desde hace 30 años mira Javier don Lumbardo liceísta también liceísta muy buena canción me gusta lo rápido con lo que improvisaste gracias bueno gracias de verdad por el tiempo y bueno éxitos en tu labor Leonor y suerte Leonor gracias nos vemos pronto gracias gracias Javier hasta pronto gracias por por el tiempo y esta entrevista bueno cerramos ya va a estar en podcast si no lo vieron completa podcast en Spotify TuneIn iTunes en todas las plataformas digitales y también el video y el audio en YouTube y en Facebook Live también si no lo vieron completa la plática de hoy cerramos entonces la transmisión y nos vamos vamos a Coffee Cup si quieren ahorita en vivo vamos al enlace normalmente hubiéramos invitado a los pues sí a Leonor y a Javier al café pero bueno hoy nos vamos directo en vivo hasta de Coffee Cup la gran vía adelante entonces Juan Carlos Rivas Juan Carlos hola